Para ser un campeón, tienes que sentirte como un campeón. Y tienes que hacer que la gente te considere un campeón. ¿Quieres animarlos? ¿Qué haces? Sillas, gritas... Recuerda lo principal, comunicación. Esa es la clave. Confío en mi habilidad. Una vez que salto a la cancha, me dejo llevar por mi instinto. Jugarás tan bien como entrenes. Tienes que entrenar a fondo si quieres jugar a fondo. Lo importante no es lo que digas o lo que grites, sino lo que ellos reciben. Los grandes jugadores, cuando juegan fuera, lo primero que piensan es... Eh, vamos a callar a esta gente. ¿Y cómo se consigue eso? Ganando. Quiero pediros que os hagáis un gran favor a vosotros mismos. Practicad y aprended estas nuevas técnicas cuanto antes. ¿Preparados? Vamos a empezar. Agachados. Abajo, abajo. Eh, Nacho, Nacho. ¿Qué pasa? Sigues mirando ahí fuera, ¿no? Sí, claro. Siempre. ¿Por qué? Me gustaría cambiar esta realidad. No sé. Darle algún sentido. Pues hazlo entonces, tío. Pero tú eres el mago de la palabra. El que hace de contar historias un arte. ¿Por qué no cambias la realidad, tío? Tú puedes cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Cambiar de rumbo. Bien. Que el toro estoque al matador, que el preso entierra al guardián. Que el sultán deje su trono al patán, que quede tuerto el don Juan. Que arda el hielo y que el fuego calme la sed. Que solo vea al ciego y que en el juego se pueda perder. La única red que exista sea la del trapecista. Que sonríe al pesimista, que exploten los terroristas, que hable el mudo. Que todos los charlatanes tengan en la boca un mudo. Que todo se vuelva crudo. Que el vagabundo visite el banco del parque y que el banquero duerma en el banco del parque. Que solo sean de cerveza los tanques. Que el pez pesque al pescador, que el tigre dome al domador. Que se guiñen los ojos y no para apuntar mejor. Que el inmigrante maltrate al policía. Que de noche salga el sol y que de día queden las calles vacías. Que se rompan las cruces y se abran las jaulas. Que se duque en la calle y se cierren las aulas. Que las pistolas y rifles solo disparen agua. Que no exista la palabra guerrilla en Nicaragua. Que solo se diseñen modas y no drogas. Que María y que Juana puedan celebrar sus bodas. Que mañana sea ayer y que el tiempo se pare. Que en las montañas se naden y se caminen los mares. Que mueran los vividores, que vivan los moribundos. De la N hasta la S. Cambiando el mundo, de la N hasta la S Cambiando el mundo, desde el cero al infinito Cambiando el mundo, desde mi mente a tu mente Cambiando el mundo, sí, sí, sí Cambiando el mundo, de la N hasta la S Cambiando el mundo, desde el cero al infinito Cambiando el mundo, desde mi mente a tu mente Cambiando el mundo, qué, qué La televisión se prohíba y que el hachís se legalice Que no pueda arrepentirme de aquellas cosas que hice Que el sur sea el norte y que el norte sea el sur Que el cielo se transforme en gris, que la tierra se vuelva azul Que se lloren los partos y se sonrían funerales Que la vida entre hormigón y cristales no esté tan llena de males Que los ricos y famosos sean pobres desesperados Que crezcan los pratos, que derrumben los senados Que solo venga el mundo aquel que pida venir Y que yo pueda salir de este cuerpo en el que me tocó vivir Que África sea tierra mágica y no trágica Que rompan las espásticas Que lo diferente no provoque miedo Que se digan más te quiero, que el amor gane al dinero Que los niños recuerden y que jueguen los ancianos Que los villanos sean héroes, que los héroes sean villanos Que no suenen sirenas, que no se escuchen penas Que deje de fluir el rencor por nuestras venas Que el negro sea blanco y que el macho sea gay Que el indigente se convierta en el sultán de Brunei Que aquel que pida una mano no reciba puños Que se borren mis heridas, cicatrices y rascuños Que Satán sea fiadoso y que Cristo sea inmundo Desde el cero al infinito Cambiando el mundo Desde el cero al infinito Desde el cero al infinito Cambiando el mundo Desde mi mente a tu mente Cambiando el mundo Si, si, ah, ah Cambiando el mundo Desde el cero al infinito Cambiando el mundo, desde mi mente a tu mente Cambiando el mundo, que, que Escucha bien, la gente más viva y más sabia Es la gente a la que menos tomamos en cuenta Yo seguiré con mis pies pegados al suelo Aunque siempre mirando al cielo Intentando cambiar el mundo, con mis besos Con grandes versos, calado de hip hop Hasta los huesos Cambiando el mundo, de la N hasta la S Cambiando el mundo, desde el cero al infinito Cambiando el mundo, desde mi mente a tu mente Cambiando el mundo, si, si, ah Cambiando el mundo, de la N hasta la S Cambiando el mundo, desde el cero al infinito Cambiando el mundo, desde mi mente a tu mente Cambiando el mundo, que, que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.